En principio quiero agradecer a cada uno de ustedes que ha sacado su tiempo para hacerse presente en este hermoso escenario, para venir a dialogar, para venir a compartir las lecturas que tenemos sobre lo que está pasando en nuestro continente. Quiero agradecer infinitamente a los compañeros de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a los compañeros de la CTA, a nuestro compañero Carlos, que cuando fue a Bolivia nos dijo tienes que venir Álvaro y estamos aquí cumpliendo nuestro compromiso. Gracias por la invitación compañeros. Saludar al compañero Eduardo, por lo que hemos oído en sus reflexiones sobre el papel del Estado y su propuesta de este republicanismo popular, de este republicanismo plebeyo, y como no a nuestro profesor Emil Sader, de quien hemos aprendido mucho y de quien seguiremos seguramente aprendiendo mucho más en el porvenir. Yo quisiera hacer una reflexión de lo que está pasando en el continente, de cómo veo lo que sucede en el continente. No estamos en un buen momento, eso está claro, no estamos en un buen momento. Tampoco es un momento terrible, pero este es un momento de inflexión histórica. Algunos hablan de un retroceso, de un avance de los restauradores. Lo cierto es que en el último año, después de 10 años de intenso avance de irradiación territorial de gobiernos progresistas y revolucionarios en el continente, este avance se ha detenido y en algunos casos ha retrocedido y en otros casos está en duda su continuidad. De manera fría, como lo tiene que hacer un revolucionario, tiene que hacer un análisis de plaza, decía Lenin, en terminología militar. Analizar las fuerzas, el escenario real, sin ocultar nada, porque dependiendo de la claridad del análisis que uno hace, es que sabrá encontrar las potencias, las fuerzas reales prácticas del avance futuro. No cabe duda que hay una limitación o una contracción territorial de este avance de los gobiernos progresistas. Allá donde han triunfado las fuerzas conservadoras, hay un acelerado proceso de reconstitución de las viejas élites de los años 80, de los años 90, que nuevamente han asumido, quieren asumir, el control de la gestión estatal, el control de la gestión pública. En términos culturales, hay un esfuerzo denodado desde los medios de comunicación, desde ONGs, desde intelectuales orgánicos de la derecha, por devaluar, por poner en duda, por cuestionar la idea, el proyecto de cambio, la idea de revolución, la idea de transformación. Todo esto dirige su ataque hacia lo que podemos considerar como la década dorada, la década virtuosa de América Latina. Son más de 10 años, 12, 13 años, que el continente, de manera plural y diversa, unos más radicales que otros, unos más urbanos, otros más rurales, con distintos lenguajes muy diversos, pero de una manera convergente, América Latina, desde los años 2000, ha vivido los momentos de mayor autonomía y de mayor construcción de soberanía que uno puede recordar desde la fundación de los Estados en el siglo XIX. Cuatro cosas caracterizaron esta década virtuosa latinoamericana. La primera en lo político, un ascenso de clases sociales y fuerzas populares que asumen el control del poder de Estado, superando el viejo debate de principios de siglo, de que si se cambia, que si es posible cambiar el mundo sin tomar el poder, los sectores populares, obreros, trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, clases subalternas, superan ese debate teoricista y contemplativo de una manera práctica, asumen las tareas de control del Estado, se vuelven diputados, se vuelven asambleístas, se vuelven senadores, asumen gestión pública, se movilizan, hacen retroceder políticas neoliberales, toman gestión estatal, modifican políticas públicas, modifican presupuestos y en diez años asistimos a lo que podría denominarse una presencia de lo popular, de lo plebeio en sus diversas clases sociales en la gestión de Estado. Igualmente, en esta década asistimos a un fortalecimiento de la sociedad civil. Sindicatos, gremios, pobladores, vecinos, estudiantes, asociaciones, comienzan a diversificarse y a proliferar por distintos lados. Se rompe la noche neoliberal de apatía, de simulación democrática para recrear una potente sociedad civil que asume un conjunto de tareas en la construcción de los nuevos Estados latinoamericanos. En lo social, en Brasil, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, en Nicaragua, en El Salvador, vamos a asistir a una potente redistribución de la riqueza social frente a las políticas de ultraconcentración de la riqueza que había convertido el continente latinoamericano en uno de los continentes más injustos del mundo. Desde los años 2000, a la cabeza de gobiernos progresistas y revolucionarios, asistimos a un poderoso proceso de redistribución de la riqueza. Esta redistribución de la riqueza va a llevar a una ampliación de las clases medias, no en el sentido sociológico o político del término, sino en el sentido de su capacidad de consumo. Se amplía la capacidad de consumo de los trabajadores, se amplía la capacidad de consumo de los campesinos, se amplía la capacidad de consumo de los indígenas, se amplía la capacidad de consumo de distintos sectores sociales subalternos. Igualmente, América Latina, en esta década, va a llevar adelante la limitación de las desigualdades sociales que no había podido lograrse en los últimos 100 años. La diferencia entre los porcentajes, el 10% más rico respecto al 10% más pobre, que se debraba a cifras de 100, 150, 200 veces en la década de los 90, al finalizar la primera década del siglo XXI, se ha reducido a 80, a 60, a 40, de una manera que amplía la participación y la igualdad de los sectores sociales. En lo económico, con mayor o menor intensidad, cada uno de estos gobiernos y estos estados va a ensayar propuestas post-neoliberales de la gestión económica. No estamos hablando todavía de propuestas socialistas, estamos hablando de propuestas post-neoliberales que permiten que el Estado retome un fuerte protagonismo. Algunos países llevarán adelante procesos de nacionalización de empresas privadas, otras llevarán adelante la creación de empresas públicas, la ampliación del aparato estatal, la ampliación de la participación del Estado en la economía, pero está claro que en todas ellas se va a ensayar formas post-neoliberales de la gestión de la economía, recuperando la importancia del mercado interno, recuperando la importancia del Estado como redistribuidor de la riqueza, recuperando la participación del Estado en áreas estratégicas de la economía. en política externa, se va a constituir lo que podríamos denominar de una manera informal una especie de internacional, progresista y revolucionaria a nivel continental. no va a existir un comité como en la vieja Unión Soviética, pero de alguna manera, presidente Lula, presidente Kirchner, presidente Evo, presidente Correa, presidente Chávez, van a asumir lo que podríamos denominar una especie de comité central de un internacionalismo, de una internacional latinoamericana que va a permitir pasos gigantescos en la constitución de nuestra independencia. En esta década, la OEA, que anteriormente definía los destinos de nuestro continente, bajo la batuta de Estados Unidos, que eran los que ponían el dinero y ponían al secretario general y ponían las disposiciones, surgirá la CELAC, surgirá UNASUR, surgirá una integración propia de latinoamericanos sin Estados Unidos, sin la necesidad de tutelaje, sin la necesidad de patrones. Igualmente, la solidaridad entre los gobiernos y entre los países para consolidar una política externa, una política interna, se llevará adelante. Recordaba nuestro compañero Girotti, cuando él estuvo en Santa Cruz, cuando había un golpe de Estado en Bolivia, cinco de nueve departamentos que tiene Bolivia quedaron bajo control de la derecha. Presidente Evo, vicepresidente, no podíamos aterrizar en los aeropuertos de esos departamentos, no podíamos controlar las autoridades de esos departamentos, no podíamos ir a hacer gestión de esos departamentos. El país estaba dividido. La derecha había asumido el control político, había dualizado el poder, amenazaba con un golpe de Estado, llevaba adelante un golpe de Estado, amenazaba con guerra civil. y en esos tiempos fue Unasur, fue el presidente Kirchner, fue el presidente Chávez, fue el presidente Correa, fue el presidente Lula, que nos ayudaron para restablecer el orden, para restablecer el orden democrático y retomar la iniciativa política. En conjunto, en conjunto, el continente, en esta década virtuosa, llevó adelante cambios políticos, la participación del pueblo en la construcción de un Estado de nuevo tipo, cambios sociales, redistribución de la riqueza, reducción de desigualdades, economía, participación activa del Estado en la economía, ampliación del mercado interno, creación de nuevas clases medias, en lo internacional, articulación política del continente. No es poca cosa en 10 años, que son quizás los años desde el siglo XIX más importantes de integración, de soberanía y de independencia que ha tenido nuestro continente. Sin embargo, y hay que asumir de frente el debate, en los últimos meses, este proceso de irradiación territorial y de expansión territorial de gobiernos progresistas y revolucionarios se ha estancado. Hay un regreso de sectores de la derecha en algunos países importantísimos y decisivos del continente. Hay la amenaza de retomar de que la derecha retome el control en otros países y es importante que nos preguntemos por qué, qué ha sucedido para que esté, para que hayamos llegado a esa situación. Evidentemente, la derecha siempre va a intentar y va a buscar sabotear los procesos progresistas y revolucionarios. Es un tema de sobrevivencia política de ellos, es un tema de control y de disputa del excedente económico. La derecha en el mundo entero y en el continente es derecha y se vuelve empresarial y se vuelve se vuelve millonaria usufructuando y usurpando recursos públicos. Está claro que la derecha siempre va a buscar, conspirar y ese es un dato de la realidad. pero es importante que evaluemos qué cosas nosotros no hemos hecho bien, dónde hemos tenido límites, dónde hemos tenido tropiezos que han permitido o que quieren permitir que la derecha retome la iniciativa. Porque si nos damos cuenta de dónde está nuestra debilidad, está claro que podemos superar esa debilidad e impedir ese regreso de la derecha o retomar nuevamente la iniciativa para sustituir a la derecha mediante nuevamente la movilización democrática del pueblo. Yo mencionaría cinco límites y cinco contradicciones que se han hecho presentes que han aflorado en esta década virtuosa continental. No voy a nombrar por orden de importancia sino simplemente por orden lógico. Una primera debilidad, una primera falencia que hemos tenido o que podemos tener es las contradicciones al interior de la economía. Es como si le hubiéramos dado poca importancia al tema económico al interior de los procesos revolucionarios. y eso es un peligro porque no se olviden que Lenin decía la política es economía concentrada. Claro, en oposición cuando uno es opositor no gestiona nada, lanza un proyecto de país, irradia una propuesta económica pero no gestiona. su convocatoria hacia el pueblo es en función de propuestas, de iniciativas, de sugerencias pero no todavía en función de gestión. Y entonces cuando uno es opositor importa más la política, el discurso, la organización, las ideas, la movilización acompañada con propuestas de economía más o menos atractivas, más o menos creíbles, más o menos articuladoras. Pero cuando uno es gestión de gobierno, cuando uno se vuelve Estado, la economía se vuelve lo decisivo. Y no siempre los gobiernos progresistas y los líderes revolucionarios han asumido la importancia decisiva de la economía cuando se está en gestión de gobierno. La base económica de cualquier proceso revolucionario es decisiva. Cuidar la economía, ampliar procesos de redistribución, ampliar el crecimiento. eran también las preocupaciones de Lenin allá en 1919, 20, 21, 22, cuando pasado el comunismo de guerra tiene que afrontar la realidad de su país destrozado. Ha resistido la invasión de siete países, ha derrotado a la derecha, pero hay siete millones de personas que han muerto de hambre. ¿Qué hace un revolucionario? ¿Qué hace Lenin? La economía. Todos los textos de Lenin después del comunismo de guerra es la búsqueda de un lado, de otro y de otro, de cómo restablecer la confianza de los sectores populares, obreros y campesinos a partir de la gestión económica, del desarrollo de la producción, de la distribución de la riqueza, del despliegue de iniciativas autónomas de campesinos, de obreros, de pequeños empresarios, incluso de empresarios, para garantizar una base económica que dé estabilidad, que dé bienestar a su población, habida cuenta que no se puede construir socialismo ni comunismo desde un solo país, habida cuenta que hay mercado mundial que regula las relaciones, habida cuenta que el mercado y la moneda no desaparecen por decreto, habida cuenta que el mercado y el dinero no desaparecen estatizando los medios de producción, habida cuenta que la economía social, comunitaria, solamente podrá surgir en un contexto de avance continental y mundial como es el mercado, como es la moneda y mientras tanto le toca a cada país resistir, crear condiciones básicas de sobrevivencia, condiciones básicas de bienestar para su población, pero eso sí, manteniendo el poder político en manos de los trabajadores. Se puede hacer cualquier concesión, se puede dialogar con quien sea que permite ayudar al crecimiento económico, pero siempre garantizando el poder político en manos de los trabajadores y los revolucionarios. La economía es decisiva. En la economía nos jugamos nuestro destino como gobiernos progresistas y revolucionarios. si no hay los satisfactores básicos, no cuenta luego el discurso. El discurso habrá de ser eficaz, el discurso habrá de crear expectativas y esperanzas colectivas sobre una base material de satisfacción mínima de condiciones necesarias. Si no hay esas condiciones necesarias, cualquier discurso por muy seductor, por muy esperanzador que sea, se diluye ante la materia de la base económica. Una segunda debilidad en el tema económico. Algunos de los gobiernos progresistas y revolucionarios han adoptado medidas que han afectado al bloque social revolucionario potenciando al bloque conservador. Ciertamente que un gobierno debe gobernar para todos, es la clave del Estado. El Estado es el monopolio de lo universal. Ahí radica su fuerza y su poderío representar lo universal, sabiendo que lo universal es lo particular irradiado y articulante del resto de los sectores. pero gobernar para todos no significa entregar los recursos o tomar decisiones que por satisfacer a todos debiliten tu base social que te dio vida, que te da sustento y que serán al fin y al cabo los únicos que saldrán a las calles cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Cómo moverse en esta dualidad? Gobernar para todos, tomar en cuenta para todos, pero en primer lugar, por siempre, como dicen la Iglesia Católica de base, tomando una opción preferencial, prioritaria por los trabajadores, por los campesinos, por los pobladores, por los humildes. No puede haber ningún tipo de política económica que deje de lado a lo popular cuando uno hace eso, creyendo que va a ganarse el apoyo de una derecha o que va a neutralizarlo, cometió un error porque la derecha nunca es leal, nunca va a ser leal. A los sectores empresariales los podemos neutralizar, pero nunca van a estar de nuestro lado y vamos a neutralizarlos siempre y cuando siempre vean que lo popular es fuerte y movilizado, el minuto que vean que lo popular es débil o que se golpea lo popular, los sectores empresariales no van a dudar un solo instante para levantar la mano y clavar un puñal a los gobiernos progresistas y revolucionarios. Hay quienes dicen desde el lado de una su puerta izquierda más izquierda que el problema fue que los gobiernos progresistas no tomaron medidas más duras de socializar y de avanzar con el comunismo y de crear y de acabar con el mercado y de disolver la moneda. Tontos. Como si el problema fuera un tema de voluntad o de decreto. No es un tema de voluntad ni de decreto. Se puede sacar un decreto que diga ya no hay mercado sin embargo el mercado va a seguir. Podemos sacar un decreto que diga ya no hay compañías extranjeras sin embargo las herramientas para los celulares o para las máquinas igual van a requerir el conocimiento planetario universal que nos envuelve a todos. Un país no puede volverse autárquico ninguna revolución ha aguantado ni va a sobrevivir en la autarquía y en el aislamiento o la revolución es continental o mundial o es caricatura de revolución. y en lo económico evidentemente los gobiernos progresistas y revolucionarios significaron un empoderamiento político del pueblo de trabajadores de campesinos de indígenas de obreros de jóvenes de mujeres más o con mayor o con menor radicalidad del país que se tome en cuenta pero un poder político no va a ser duradero si no viene acompañado de un poder económico de esos sectores populares ¿qué significa eso? en cada país habrá que resolver pero poder político tiene que ir acompañado de poder económico porque si no se va a seguir presentando la dualidad poder político en manos de los trabajadores poder económico en manos de los empresarios o el Estado pero el Estado no puede sustituir a los trabajadores podrá ayudar podrá colaborar podrá mejorar pero tarde o temprano tiene que ir disolviendo poder económico en los sectores subalternos creación de capacidad económica creación de capacidad asociativa productiva de los sectores subalternos es la clave que va a definir hacia futuro la posibilidad de pasar de un post neoliberalismo a un post capitalismo un segundo problema que estamos enfrentando los gobiernos progresistas es la redistribución de la riqueza sin politización social ¿qué significa esto? la mayor parte de nuestras medidas han favorecido a las clases subalternas en el caso de Bolivia el 20% de los bolivianos ha pasado a las clases medias en menos de 10 años hay una ampliación del sector medio hay una ampliación de la capacidad de consumo de los trabajadores hay una ampliación de derechos necesario si no no seríamos un gobierno progresista y revolucionario pero si esta ampliación de capacidad de consumo si esta ampliación de la capacidad de justicia social no viene acompañada con politización social no estamos ganando el sentido común habremos creado una nueva clase media por su capacidad de consumo por su capacidad de satisfacción pero portadora del viejo sentido común conservador el gran reto que tenemos es como acompañar a la redistribución de la riqueza a la ampliación de la capacidad de consumo a la ampliación de la satisfacción material de los trabajadores con un nuevo sentido común y que es el sentido común los preceptos íntimos morales y lógicos con que la gente organiza su vida como organizamos lo bueno de lo malo y lo más íntimo lo deseable de lo indeseable lo positivo de lo negativo no se trata de un tema de discurso se trata de un tema de nuestros fundamentos íntimos en cómo nos ubicamos en el mundo en este sentido lo cultural lo ideológico lo espiritual se vuelve decisivo no hay revolución verdadera ni hay consolidación de un proceso revolucionario si no hay una profunda revolución cultural una profunda revolución ética y lógica con la que las personas organizamos el mundo porque en un tiempo podemos levantarnos y unirnos como decía el compañero cuando explicaba de la democracia espasmódica que me encantó esa frase está bien en un momento de espasmo colectivo y de arrebato nos reunimos deliberamos y tomamos decisiones pero luego uno regresa a la casa luego uno regresa al trabajo luego uno regresa a la actividad cotidiana luego uno regresa a la escuela luego uno regresa a la universidad y vuelve a reproducir los viejos esquemas morales y los viejos esquemas lógicos de cómo organizar el mundo y si eso hemos hecho claro mi participación en la asamblea fue un espasmo fue un arrebato pero no fue profundidad que democratizó mi ser interno cómo llevar la democratización de la asamblea como espasmo como experiencia colectiva a una democratización del alma del espíritu de cada persona en su escuela en su universidad en su fábrica en su sindicato en su gremio en su barrio ese es el gran reto es decir no hay revolución posible si no viene acompañada de una profunda revolución cultural y ahí ahí estamos atrasados ahí la derecha ha tomado la iniciativa a través de medios de comunicación a través de control de universidades a través de fundaciones a través de editoriales a través de redes sociales a través de publicaciones a través del conjunto de formas de constitución de sentido común contemporáneos como retomar otra vez la iniciativa esta angustia la comentábamos con el presidente Evo cuando veíamos que muchos de nuestros hermanos que son dirigentes sindicales o que son líderes estudiantiles como una especie de ascenso político social ven que llegar al parlamento o convertirse en viceministro o ministro es la culminación de una carrera social tienen derecho después de haber sido siglos marginados del poder político el imaginarse que pueden ser autoridades del estado es un hecho de justicia pero muchas veces es más importante ser un dirigente de barrio ser un dirigente de universidad ser un comentarista de radio ser un dirigente de base que ser autoridad porque en el trabajo cotidiano con la base donde uno gesta la construcción de sentido común y cuando vemos camadas enteras cuando vemos a nuestros hermanos saliendo del barrio de la comunidad del sindicato para buscarse con legítimo derecho ser autoridad luego queda un vacío y ese vacío lo llena la derecha y luego tendremos entonces en vez un buen ministro o un buen parlamentario pero tendremos un mal sindicalista un mal dirigente universitario por lo general predispuesto a someterse a las intenciones de la derecha vuelvo a decir cuando uno está en gestión de gobierno es tan importante un buen ministro y un parlamentario como un buen revolucionario dirigente sindical barrial y estudiantil porque ahí también se hace parte del proceso revolucionario una tercera debilidad que estamos presentando los gobiernos progresistas revolucionarios es una débil reforma moral la corrupción es clarísimo que es un cáncer que corroe la sociedad no ahora hace 10 hace 20 hace 80 hace 100 años los neoliberales son ejemplo de una corrupción institucionalizada cuando agarraron la cosa pública y la convirtieron en privada cuando amasaron fortunas privadas robando fortunas colectivas a los pueblos de América Latina la privatización ha sido el ejemplo más escandaloso más inmoral más indecente más obsceno de corrupción generalizada y eso hemos combatido pero no basta no ha sido suficiente es importante que así como damos ejemplos de restituir la red pública los recursos públicos los bienes públicos como recursos de todos en lo personal en lo individual cada compañero presidente vicepresidente ministros parlamentarios directores subdirectores gerentes en nuestra en nuestro comportamiento diario en nuestra forma de ser personalmente nunca abandonemos la humildad la sencillez la austeridad y la transparencia frente al pueblo hay una campaña de moralismo insuflado últimamente por los medios en el caso de Bolivia decimos que ministro que viceministro que diputado del pueblo tiene una compañía en Panamá Papers ninguno pero si en Bolivia podemos enumerar diputados senadores candidatos ministros de la derecha en fila inscribiendo sus empresas en Panamá para evadir impuestos ellos son los corruptos ellos son los sinvergüenzas y nos acusan a nosotros de corruptos sinvergüenzas que no tienen ninguna moral pero hay que seguir insistiendo en la capacidad de mostrar con el cuerpo con el comportamiento y con la vida cotidiana lo que uno propugna no podemos separar lo que pensamos de lo que hacemos lo que somos de lo que decimos un cuarto elemento que yo no diría debilidad es un cuarto elemento que se presenta en la experiencia latinoamericana y que no la vivieron ni Rusia ni Cuba ni China el tema de la continuidad del liderazgo en regímenes democráticos cuando triunfa una revolución armada la cosa es fácil porque la revolución armada se logra finiquitar casi físicamente a los sectores conservadores pero en las revoluciones democráticas tienes que convivir con tu adversario lo has derrotado lo has vencido discursivamente lo has vencido electoralmente lo has vencido políticamente lo has vencido moralmente pero ahí sigue tu adversario es parte de la democracia es parte de las reglas democráticas y las constituciones tienen límites cinco diez años quince años para la elección de una autoridad ¿cómo se da continuidad al proceso revolucionario y al liderazgo cuando tienes estos límites? es un tema nuevo que no se preocuparon otros revolucionarios porque lo resolvieron de principio el problema nosotros no forma parte de nuestra experiencia como nueva generación revolucionaria ¿cómo se resuelve el tema de la continuidad del liderazgo? van a decir lo que pasa que los populistas los socialistas son caudillistas pero ¿qué revolución verdadera no personifica el espíritu de la época? si todo dependiera de las instituciones esa ya no es revolución ninguna revolución la hacen las instituciones las hacen las personas las subjetividades los individuos no hay revolución verdadera sin líderes y sin caudillos porque es la subjetividad de las personas que se pone en juego cuando ya son las instituciones las que regulan la vida de un país estamos estamos ante democracias fósiles cuando es la subjetividad de las personas la que define el destino de un país estamos ante procesos verdaderos de revolución pero el tema es ¿cómo damos continuidad al proceso? teniendo en cuenta que hay límites constitucionales para un líder que hay límites constitucionales para una persona este es un gran debate no es fácil resolver no tengo yo la fórmula pero eso es una de las dificultades que estamos atravesando es el caso de Ecuador es el caso de Bolivia quizás la importancia ahí de liderazgos colectivos de trabajar liderazgos colectivos que permitan que la continuidad de los procesos tenga unas mayores posibilidades en el ámbito democrático pero incluso a veces ni eso es suficiente este es una de las preocupaciones que corresponde ser resueltas en el debate político como damos continuidad subjetiva de los liderazgos revolucionarios para que los procesos no se trunquen no se limiten y puedan tener una continuidad en perspectiva histórica por último una sexta debilidad que quiero mencionar de manera autocrítica pero propositiva es la débil integración económica continental hemos avanzado muy bien en integración política y los bolivianos somos los primeros en agradecer la solidaridad de Argentina de Brasil de Ecuador de Venezuela de Cuba cuando hemos tenido que afrontar problemas políticos y gracias a ellos estamos donde estamos el presidente Evo está donde está gracias a esa solidaridad política de presidentes y de pueblos latinoamericanos pero integración económica esto es muchísimo más difícil porque cada gobierno está viendo su espacio geográfico su economía su mercado y cuando tenemos que ver los otros mercados ahí surge limitaciones no es una cosa fácil la integración económica no había sido fácil uno habla pero cuando ya tienes que ver compra balanza de pagos inversiones tecnología las cosas se ralentizan este es el gran reto hacia futuro soy un convencido que América Latina solo va a poder convertirse en dueña de su destino el siglo XXI si logra constituirse en una especie de estado continental plurinacional que respete las estructuras nacionales en cada país pero que a la vez sobre ese respeto a las estructuras locales de cada país y culturales tenga un segundo piso de instituciones continentales en lo financiero en lo legal en lo cultural en lo político y en lo comercial se imaginan somos 450 millones de personas las mayores reservas de minerales de litio de agua dulce de gas de petróleo de agricultura nosotros podemos direccionar los procesos de mundialización de la economía continental solos somos presa de la angurria y el abuso de empresas y de países del norte unidos América Latina vamos a poder pisar fuerte en el siglo XXI y marcar el destino del globo y de la economía planetaria la derecha quiere retomar la iniciativa y en algunos lugares lo ha logrado aprovechando algunas de estas debilidades que va a pasar en que momento estamos que viene hacia futuro no debemos asustarnos ni debemos ser pesimistas ante el futuro ante estas batallas que se vienen Marx en 1848 cuando analizaba los procesos revolucionarios siempre hablaba de la revolución como un proceso por oleadas nunca imaginó como un proceso ascendente permanente continuo de revolución decía las revoluciones se mueven por oleadas una oleada otra oleada y la segunda oleada avanza más allá de la primera y la tercera más allá de la segunda me atrevo a pensar profesor Emir que estamos ante el fin de la primera oleada y está viniendo un repliegue será semanas será meses será años no sabemos pero está claro que como se trata de un proceso habrá una segunda oleada y lo que tenemos que hacer es prepararnos debatiendo qué cosa hicimos mal en la primera oleada en qué fallamos dónde cometimos un error qué nos faltó hacer para que cuando se dé la segunda oleada más pronto que tarde los procesos revolucionarios continentales puedan llegar mucho más allá mucho más arriba de lo que lo hicieron en la primera oleada y esta segunda oleada podrá ir más arriba porque tendrá unos soportes un punto de partida que no lo vamos a que no lo vamos a ceder tendrá a una Bolivia tendrá una Cuba tendrá una Venezuela tendrá un Ecuador firmes que permitan avanzar hacia el resto del continente y más allá en su extensión territorial tocan tiempos difíciles pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire de eso vivimos de los tiempos difíciles de eso nos alimentamos de los tiempos difíciles acaso no venimos de abajo acaso no somos los perseguidos los torturados los marginados de los tiempos neoliberales el siglo de oro la década de oro del continente no ha sido gratis ha sido la lucha de ustedes desde abajo desde sus sindicatos desde la universidad desde los barrios la que ha dado lugar al ciclo revolucionario no ha caído del cielo esta primera oleada estamos fogueados traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas de los años 80 y 90 y si hoy temporalmente provisionalmente tenemos que volver a replegarnos a esas luchas de los 80 de los 90 de los 2000 bienvenido para eso es un revolucionario para asumir esa experiencia para retomar lo que hicimos antes luchar vencer caerse levantarse vencer caerse levantarse luchar vencer caerse hasta que se acabe la vida ese es nuestro destino para eso para eso estamos y tenemos algo que cuenta en nuestro favor el tiempo histórico está de nuestro lado ellos lo decía el profesor Emir no tienen alternativa no son portadores de un proyecto de superación de lo nuestro ellos simplemente se anidan en los errores en los rencores en las envidias de lo pasado ellos son restauradores ya conocemos lo que hicieron con el continente Argentina Bolivia Brasil Ecuador ya sabemos lo que hicieron ellos porque gobernaron en los años 80 y 90 y destruyeron los países y nos convirtieron en países miserables nos convirtieron en países dependientes nos llevaron a situaciones de extrema pobreza y de vergüenza colectiva ya conocemos lo que ellos quieren hacer no representan el futuro son zombies muertos vivientes que temporalmente se mueven y caminan dando manotazos ante la historia nosotros somos el futuro si somos el futuro somos la esperanza hemos hecho en 10 años lo que ni en 100 años anteriores se atrevieron a ser ni dictadores ni neoliberales porque nosotros hemos reconstruido la patria la dignidad la esperanza la movilización y la sociedad civil entonces ellos tienen eso en contra son el pasado ellos son el pasado ellos son el retroceso nosotros estamos con el tiempo histórico pero hay que ser ahí muy cuidadoso aprender lo que aprendimos en los años 80 y 90 cuando todo complotaba contra nosotros acumular fuerzas saber acumular fuerzas saber que cuando uno se lanza a una batalla y la pierde nuestra fuerza va hacia el enemigo y se potencia a él y nosotros nos lo debilitamos que cuando hay que dar una batalla saberla calcular bien saber obtener legitimidad saber explicar a la gente saber conquistar nuevamente la esperanza el apoyo la sensibilidad y el espíritu emotivo de las personas en cada nueva batalla que hagamos saber que nuevamente tenemos que entrar a la batalla minúscula y gigantesca de ideas en los medios de comunicación grandes en los periódicos en los pequeños fanfletos en la universidad en los colegios en los sindicatos que hay que volver a reconstruir el nuevo sentido común de la esperanza del post neoliberalismo idea organización movilización no sabemos cuánto durará esta batalla pero preparémosnos por si dura un año por si dura dos por si dura tres por si dura cuatro cuando nos tocó soportar los tiempos neoliberales en la trinchera que estuvimos soportamos más de 20 años y los que vienen desde la dictadura soportaron 40 años pero en esos tiempos la derecha se presentaba como la abanderada del cambio nosotros somos los abanderados del cambio los otros la derecha son los abanderados del pasado de lo que ya llevó a nuestros países a la desgracia por lo tanto es un buen tiempo cuando hay lucha siempre es un buen tiempo o en gestión de gobierno o en oposición el continente está en movimiento y más pronto que tarde ya no serán simplemente 8 o 10 países seremos 15 seremos 20 seremos 30 países que celebraremos esta gran internacional de los pueblos revolucionarios progresistas por la democracia la igualdad la justicia y la revolución de nuestro continente muchísimas gracias gracias